Aunque no quieras Aunque no quieras Yo te seguiré queriendo Yo te quedo con Que raza va a salvarme Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me despecíes No me cortabas llamadas Aunque no eres De quien quiero enamorarte ¿Qué daño puedo hacerte? Yo quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente sé Que me ha sido para ti Pero que puedo hacer Si no te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero Totalismo Sin condiciones Sin esperar Que un día tú Me quieras Como yo Conciente Señor Música Sos Hombre Somos ою Mentir Estaban Todas 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 Gracias por ver el video